No nos pusimos de acuerdo para vestirnos así, no, como dice Miriam, es que el color está de moda. Por favor, siéntanse cómodas, están en su casa y vamos a conversar cómo hacen tres mujeres cuando están en la sala de la casa. Bueno, yo quiero empezar de hacer el personaje de Daniela. Yo al principio estaba un poco reacia, ¿no? A hacer novelas porque toma mucho tiempo y siempre me ha gustado hacer seriales cortos, teleplay y ese tipo de cosas, ¿no? Para tener más proyectos en el año. Y cuando ya me hizo la sinopsis del personaje de Daniela, me enamoré y dije, bueno, esto nunca lo he hecho, no tiene nada que ver con mis personajes interiores ni conmigo, pues voy a hacerlo. Casi no tuve ni tiempo de prepararlo. Fue apelando a memoria emotiva, a un libro que leí. Y eso que además llevaste el personaje por una arista que uno llega a decir, tú, pero ¿por qué? Si es tan bien portada, ¿no? Exacto. Sí, pues sí. Fue un propósito también. Fue así porque pensé que al principio la gente iba a tener una... iba a estar negativo, ¿no? Con el personaje. Pero me alegro de haberlo llevado, como dices tú, por esa arista porque ha causado, o sea, todo lo contrario. Sí, yo creo que sí, algo bueno tiene, es que todos los personajes suscitan una cantidad de polémica. Sí, todos. Exacto. O sea, es como tener una arma de color y con un arco iris y hace que la gente tenga de momento hoy y diga, ah, yo me gusta y mañana diga, ¿qué le pasa? Y a otro día voy a empatizar con él y eso me ha encantado. Sí, en mi caso, cuando llegaron los guiones a mi mano y vi el personaje que era, me sorprendió muchísimo porque Sara es un personaje con un peso en este argumento, en esta historia y también le han cogido un cariño que han salido escenas de ese sonido. Y eso se agradece muchísimo, Edith, de verdad que sí, porque yo le decía antes de entrar al serio, yo le decía a Juni que yo no esperaba realmente la aceptación y la acogida que ha tenido la novela. Sí. Pero yo le hice una actriz del mundo del teatro. Sí, ya 28, 30 años ya en el teatro fue, es mi raíz, o sea, y lo que pasa es que, bueno, un día sonó el teléfono de mi casa y Osvaldo, doy mi adiós, me estaba llamando para proponerme el personaje de Hortensia y nada, yo dije que sí, sin saber cómo me las iba a ingeniar, ¿no? Rostro que seguramente descubrió hoy en la entrega del premio caricato de actuación. Sí, en Café Amargo. En Café Amargo, que es una experiencia de cine que... Sí, cómo no. Que me había visto también en el año 2009 que presentamos en el Mella, Cintas de Seda, una obra escrita que se pidió especialmente a Nora Espinosa, yo hacía Frida Kahlo. Y entonces nada, que yo le voy a estar agradecida eternamente, Edith, porque eso ha hecho que yo esté hoy aquí sentada y que pueda hacer Vuelve a Mirar también. En este caso es tuyo, Dexi, que ya has hecho cine, teatro, llegas a la televisión, ya escuchaste el criterio de que es mejor la serie es corta, porque las producciones suelen demorarse un poco. Pero por eso le digo, perdón, que no quiero hacer más novelas. No, no, déjame terminar, déjame terminar la idea. Pero, bueno, experiencias tienen ahora, incluso tú las viviste. Sí, sí, sí. Ahora, con esta pausa que hubo por el medio. Siete meses, Edith. Justo cuando decidí hacer una novela, ¡pum! Más tiempo de que pensaba. Y además salí embarazada y cuando me dicen, yo dije, ay, Dios mío, ¿cuándo vamos a empezar? Tenía mucho temor porque además yo me enteré del embarazo bastante tarde. Tuvimos que cambiar el plan de rodaje y cuando comienzan ya, yo tengo cinco meses de embarazo y ya tengo barriga y teníamos que falsear con cámaras detrás del mostrador de mi trabajo, de la cafetería y ya yo estaba un poco hinchada, más gruesa. Bueno, en fin, ya fue una locura, pero... También son experiencias que uno se lleva. Sí, sí, sí. Me da mucho, me encanta ser rico. Qué bueno. Claro, lo matizamos. Sí, ahora, Judith, y después de vivir todo esto, ¿prefieres qué? Después de este tiempo que hemos vivido, yo creo que a mí lo único que me queda es agradecer y agradecer y agradecer cada vez que alguien piensa en mí y quiera proponerme algo. Ya sea en teatro, ya sea en cine, ya sea en televisión. Por supuesto, la televisión me gusta. La descubrí ahora y me gusta muchísimo. Es trabajosa, es complicada, es un año, que tienes que estar con mucho cuidado y responder a ese contrato, pero se disfruta también. El cine, por supuesto, que voy a decir de cine. Así que mira, vamos a decir, vamos a ver si me ayuda también en el universo y se conclara para cualquier cosa que me llame. Exacto. Ahí estaré. Me voy a disfrutar porque actuar es lo que me gusta. Y si hemos hablado de Eva, por favor, que el papá venga y la traiga porque ella está y la traiga porque ella está ahí, ¿qué es que se sabe? Violín, actuar. Eso es lo bueno. Ya que tiene, ya que tiene, ya se prohíbe. Oye, está cantando. Irving es violinista de Los Bambán. Es un rostro muy familiar. Usted dijo, ay, yo quiero que lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco. Sí, es él. Y ha tenido esta hermosa beba con Yuni. Mira cómo está, mira, mira. Vamos a tener otro músico en la familia porque mi hijo, de 14 años, estudia percusión. Ah, eso no lo sabía, Yuni. Sí, pasó ahora para aquí. Ay, por ahí en todos los años de percusión, estudia en la Saumet. Y bueno, pero mira, 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 ya usted sabe que somos de una familia. Y tú, ¿cuántos proyectos tienes ya? ¿Te vas a tomar un tiempo o vas a seguir trabajando? Podríamos seguir trabajando. ¿Para qué? Esa es la mejor obra ahora mismo. Sí. Esa, esa. Yuni, sí, pues qué bueno entonces ya que te hemos podido reconocer. Porque ya te conocimos. Que estoy ahora en los hijos de Pandora. Ahora están en los hijos de Pandora. Con el hermano que estoy repitiendo. Y el personaje muy distante de este, de esa. Yo creo que ahora no me van a querer mucho. No. No. Quizás alguien que por ahí cuando piensen un poquito me defiendan. Cuando vean que es una madre soltera. Pero bueno, ya. Entonces, aquí estamos compartiendo con la familia. Ya son los minutos finales de la esquina de 23 y yo me quería despedirme con esta bella Eva. ¿Cómo es el nombre compuesto? Eva Valentina. Bueno, esto es un ejercicio de concentración. Eva. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo es la niña? Hermosa. Hermosa. Usted sabe que estos entrenamientos aquí son míos de hace 23 años. Es lo importante. Que nos vamos a despedir. Es 11. Se aproxima el 17 de diciembre. Por el sincretismo, por el credo, por la cultura, por la idiosincrasia, por la herencia también. Es un tema a los devotos de San Lázaro, ¿no? Que estará haciendo homenaje, síntesis desde el extremo de allá. Así estamos terminando. Y viene muy bien. Porque mucha salud es lo que hace falta. Para salir adelante. Que esto ha sido un tiempo difícil. Entonces, mira cómo se baila, ¿no? A Sohan, así. Así se baila. Es así, es así. Es así, es así. No importa el credo. Es la señal. Que todo, mira, allá. Mucha salud. Chao, chao.